...y seguirán siendo días intensos para el debate y la discusión acerca de lo que envió el Ejecutivo al Congreso en materia hacendaria, en materia de finanzas públicas, en materia fiscal, bueno, todo esto que desde luego ha significado muchísimas cosas, una cantidad de expresiones de diferentes sectores de la economía en desplegados que se manifiestan en la prensa, en posturas públicas a favor y en contra precisamente de la reforma enviada por el Ejecutivo al Congreso. Vino la revisión de la Cámara de Diputados, vino la aprobación de la Cámara de Diputados de lo que ahora vamos a retomar con el diputado Marco Antonio Bernal, diputado por el PRI a quien le agradezco que me tome esta llamada, pues entre otras cosas para recuperar y para volver a colocar la atención sobre los grandes temas que ahora están en el Senado de la República y que podrán ser modificados o no, ya se va perfilando un conjunto de temas ahí que los senadores están viendo si mantienen o no de lo que los diputados a su vez aprobaron en su momento. Marco Antonio Bernal, diputado, gracias por tomar esta comunicación, buenos días y bienvenido. Bueno, buenos días Carmen y buenos días a tu auditorio. Yo creo que sería bueno Marco Antonio, te propongo eso, que se haga una descripción de cómo quedaron las cosas para poder tener el elemento de contraste de lo que podría modificarse en el Senado en este ejercicio legislativo para tener al final de la historia un X. Vamos a ver cuál es el resultado final, paquete hacendario y económico. Bueno, mira, yo creo Carmen que se revisaron varias leyes procesales como fue el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Aduanera, que tengo entendido ya fue aprobada en las comisiones de Hacienda del Senado de la República. Adicionalmente a ello se aprobó lo que llamamos paquete fiscal que incluye el impuesto sobre la renta, el IVA, los famosos IEPSO que son impuestos especiales a la producción y servicios y la Ley de Derechos. Y finalmente el último tema que se aprueba que es ya la carátula global de los ingresos esperados por el gobierno federal que es la Ley de Ingresos y una reforma a la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, que poca gente la ha mencionado, pero que es muy importante porque es la ley donde se estableció un candado al gasto corriente que puede ejercer año con año el gobierno federal. Es una ley muy importante porque fija un tope de 2.5% del presupuesto para el crecimiento de la nómina del gobierno federal. Le pusimos un tope. Y paso a contarte, en el impuesto o la renta lo que hicimos fue tres cosas. Uno, reescalonar la carga tributaria que tenían los mexicanos de tal suerte que no haya un impacto en aumento de impuestos, pero sí una redistribución en quién paga qué y cuándo lo paga. La tasa media general que van a pagar los mexicanos en impuestos o la renta, de aquellos que rebasen 3 millones de pesos de ingresos, será aproximadamente del 30%. Hicimos otra corrección en el régimen de pequeña propiedad, de pequeño comercio, y ahí lo que hicimos fue incrementar, ampliar de un millón a dos millones de pesos del concepto de lo que puede ser el pequeño comerciante, y le dimos un año de gracia para que se pueda formalizar, para que pueda pagar regularmente sus impuestos. Y tercero, en el caso de lo que más les ha preocupado a la gente, que si vamos a afectar a las industrias maquiladoras, o vamos a afectar a la inversión extranjera, las cosas quedaron similares a como estaban en los años anteriores. Y en materia de IVA, pues como podrán ya todos los mexicanos saber, no permitimos que se incrementara el IVA en asuntos fundamentales como es la vivienda, en todos sus aspectos, renta, hipotecas, etcétera. No se permitió el IVA a la educación, y lo único que incluimos en el IVA fue una especie de impuesto de control a las importaciones temporales, con un detalle que no han mencionado mucho, porque se quejan mucho de que les van a cobrar el IVA. No, no se les va a cobrar el IVA, se les dio un año para que sufran un proceso de certificación de sus importaciones y exportaciones, y con esa medida en ese año no pagan este impuesto de control. Una vez que tengan paz de ese año, si fueron certificadas no van a pagar nada. Si no pasaron el proceso de certificación, quiere decir que algo anda mal, entonces tendrán que pagar el impuesto de control. Y en materia de IEPS, lo que ya sabes, le pusimos un impuesto de un peso a litro de bebidas que tengan edulcorantes o azúcares, y le pusimos también un impuesto de 5% a lo que se ha dado en llamar comidas chatarra, que nosotros las conceptamos como alimentos no saludables y que tienen una cierta dosis de calorías para que podamos combatir el proceso de este problema de salud pública que tenemos en México, que se refiere a la obesidad. Básicamente yo te ubicaría en esos terrenos las modificaciones que se hicieron a la propuesta de ley de ingresos que mandó el gobierno federal. Y de todo esto, Marco Antonio Berreal, ¿qué es lo que aprobó la Cámara de Diputados? Bueno, viene la tarea de la Cámara de Senadores. ¿Qué es lo que está, desde tu punto vista, en posibilidades altas de ser modificado? Pues mira, nosotros tratamos de hacer un esfuerzo por aconciliarnos los distintos frentes e intereses. En la Cámara le molestan, en caso de lo que hemos escuchado en los medios, le molestan dos cosas. Uno es el régimen de consolidación fiscal que existía en México, que permitió muchos abusos. Todos los países tienen alguna suerte de régimen de consolidación fiscal para favorecer la inversión. En el caso mexicano había un tiempo de gracia de cinco años, en los cuales podían diferir el pago del impuesto sobre la renta, podían consolidar debas o sus activos, y eso permitió que hubiera una gran cantidad de abusos. Lo que se hizo fue reducir ese margen de maniobra que tenían las empresas de cinco a tres años y con reglas más estrictas para que el diferimiento no fuera hecho de manera que voy y compro una empresa que está quebrada y con eso asumo pérdidas, pues ya no pago impuestos, y las pérdidas las consolido y me las reconocen, etc. Hay una serie de artilugios que se usaban para poder evadir impuestos. Todo eso se le cerró la puerta. Hay la tentación de pensar en que se puede reducir a cero este esquema de consolidación, pero finalmente todos los países lo tienen, y el problema no es en el esquema, sino que las leyes tenían muchos huecos a través de los cuales podían realizarse este tipo de operaciones. Todos esos espacios se cerraron para que efectivamente sea un esquema que permita la inversión, nada más. El otro tema que traen es el aumentar el IEPS a mayores costos. Lo mismo los alimentos no saludables. A nosotros nos parece que los impuestos que pusimos son razonables y nos permiten tener una medida exacta de qué impacto estamos teniendo efectivamente en la reducción de este problema de salud pública. De otra suerte, si no nos funciona, tendremos que buscar otros mecanismos y otras medidas para poder tener un esquema general e integral en materia de salud pública. Pues ahí están, Marco Antonio Bernal, los temas principales de este debate legislativo. Te aprecio que hayas estado esta mañana con nosotros en esta entrevista y nos mantendremos en comunicación, si me lo permites. Gracias por estar aquí esta mañana. Por supuesto, Carmen. Gracias por estar aquí. Hasta luego. Marco Antonio Bernal, diputado del PRI, con este tema. Después de la pausa, regresamos con más información.